Su talento es transformar las mentiras en verdades. En estos casos, la segunda razón suele ser alguna especie de abuso. ¿No deberíamos hablar con la paciente antes de hacer el diagnóstico? Todo el mundo miente. Su personalidad es lograr que quien lo odia termine amándolo. Se comporta como un idiota, pero es inteligente. Es el mejor. Bienvenido al equipo. Soy tu jefa y tendrás que escucharme aunque no quieras. ¿Y si no lo hago? Te despido. Él es Hekimoglu. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!